Evangelio de hoy, jueves 10 de febrero. Muy buenos días. En este jueves escuchamos este Evangelio que es un ejemplo para cada uno de nosotros de lo que supone la oración. Y una oración confiada, por un lado, perseverante, por otro. Y reconocimiento de inmerecida también. Porque esta mujer que se acerca hoy hasta el Señor suplicando parece como que no obtiene ninguna respuesta. Y cuando la obtiene, la obtiene como en negativo. Mira, no está bien echar la comida a los perros. Y la señora dice, pero mira, señor, al menos esas migajas. Que yo pueda disfrutar solamente de las migajas que caen, que los demás no aprovechan, que tienen la oportunidad de estar contigo y que no saben aprovechar. Y le dice el Señor, mujer, qué grande es tu fe. Porque estás confiando plenamente. Porque sabes que muchas veces los que estamos más cerca no estamos aprovechando de verdad todo lo que tú nos das. Y porque eres perseverante, constante y confiada. Pues ojalá aprendamos de esta mujer y el Señor cada vez que nos mire pueda decir qué grande es vuestra fe. Buen día en el Señor. Buen día.